Buenos días a todos adictos al ejercicio físico y a la salud. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo formato diferente a lo que estáis habituados. Os voy a contar una historia real sobre el nuevo pulsómetro que utilizo en la actualidad debido a una experiencia negativa con la marca Polar. Anteriormente he utilizado toda mi vida profesional un pulsómetro de esta misma marca durante prácticamente 25 años. Recuerdo el RS400, el V800, mi mujer el A370 y otros múltiples modelos de esta misma marca. El último que compré motivo de este vídeo fue un Polar V800 de alta gama, que murió cuando mi inocente hijo Marcos, de 5 años por aquel entonces, apretó un botón en la ducha y le entró agua. ¿Qué hizo el servicio técnico? No ocurrió el daño, alegando que el reloj no estaba preparado para ello. Algo bastante difícil de creer en un reloj de alta gama con el que se puede nadar, practicar triatlón, esquí y demás deportes al aire libre. La orden de reparación ascendió casi a 250 euros, que no asumí y me quedé sin reloj. Obviamente. Posteriormente, pasé a un Garmin 735 XT con GPS, con el que estoy bastante contento, que actualmente sigo utilizando y que me parece que es un reloj excelente en precisión y duración de la batería. Pero, sin embargo, a mí me resulta algo más áspero en funcionalidad que la anterior marca de Polar. Quizás, en mi opinión personal, es un software menos intuitivo, aunque posiblemente sea por estar acostumbrado durante tantísimos años a Polar. El reloj que llevo en la actualidad es un TicWatch Pro 3 Ultra GPS, que me ha enviado gratuitamente la marca para que lo probara. Yo acepté el reto siempre que a mí me resultara útil en el viaje que hice a Londres hace un par de días. Lo he utilizado cinco días allí en Londres y me resultó muy útil en el día a día y durante mis entrenamientos. El reloj ha cumplido y por eso lo he traído al canal. Es un reloj inteligente con GPS que se centra sobre todo en el estado de salud a largo plazo, algo que para mí es fundamental en mi etapa actual, con multitud de sensores biométricos relacionados con la salud como frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, cantidad y calidad del sueño con sus diferentes fases. También lleva asociado un monitor de fatiga mental y un monitor de nivel de energía, que son dos conceptos diferentes. Consumo de oxígeno en el entrenamiento, etcétera, etcétera. Utiliza además el sistema operativo de Google y el sistema de pago de Google Pay, que en el día de ayer cambió y ahora creo que se llama Wallet, que es muy cómodo para olvidarte las tarjetas y que en mi caso, que nunca había probado un reloj inteligente con este sistema de pago, me parece cojonudo. Además también dispone de una pantalla resistente, tipo Gorilla Glass, de grado militar. Podemos recibir llamadas y mensajes, correos electrónicos y utilizar Spotify y YouTube Music, entre otras muchísimas funciones. Para mí es un reloj que está a la altura del Garmin en GPS, cuenta con 5 satélites, o en Samsung o a la altura de Samsung en duración de la batería, con 3 días completos, pudiendo batallar perfectamente con estas mismas marcas. Su precio actual, pues ronda aproximadamente los 300 euros, según la oferta. Así que, en mi prueba durante 5 días en Londres, he estado bastante satisfecho, tiene multitud de funciones que yo no tenía en otros relojes como el Garmin no Polar, y además cuenta con una duración de batería bastante buena, es estéticamente muy bonito en cuanto a todos los colores, pantallas y demás, y es un reloj que tiene dos funcionalidades, en el día a día relacionado con el estado de salud, y en tu entrenamiento, pues relacionando conceptos como frecuencia cardíaca, GPS, consumo de oxígeno, y otras funciones que hemos ido viendo. Así que, si queréis, tenéis más características e información, en la caja de descripción, donde os pongo un enlace para que podáis acceder. Yo no colaboro en el sentido de que sí que he recibido el reloj gratuitamente, pero solo lo subí al canal si me resultara útil. Y por otro lado, no recibo ninguna remuneración, ningún porcentaje de las ventas que se harán por ese enlace que os pongo en el canal. Así que vosotros sois libres de decidir. Tiene muy buenas opiniones, y es un reloj que va a plantar cara a marcas más punteras en un principio, como podrían ser, por ejemplo, Apple, Samsung, Garmin, o Polar. Así que nada, lo tenéis ahí escrito, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será sobre zancadas de entrenamiento utilizando un Aquavac, un medio inestable de entrenamiento. Espero que os guste, y os resulte útil. Un abrazo a todos, y buen final de julio. ¡Gracias!